Este cuento se llama La Vaca de Esta Historia. La vaca de esta historia no es una vaca común. Y no porque no coma pasto, N-O, o porque no se espanten los mosquitos del cuerpo moviendo la cola, como lo hacen las demás. Tampoco porque haga ME, o haga MEAU, o haga PIU-PIU, en vez de MU. ¿Qué es lo que hacen todas las vacas cuando quieren decir algo? Al contrario, fíjense, si hay algo que esta vaca come, es pasto. Y bien que lo mastica como si fuera un chicle. Y además, si es por mover la cola para espantarse los bichos, la menea como si en vez de cola tuviera un plumero, o un ventilador, qué sé yo. La de este cuento es una vaca distinta, por su manera de ser, porque da leche, sí, pero solo a la luz de la luna. Cuando después del atardecer, el cielo de la noche se ilumina también con las estrellas. Y las otras vacas, al igual que en casi todas las personas, se van a dormir. Cualquiera podría pensar que esta vaca no tiene dueño. Porque, ¿cómo va a permitir un dueño que su vaca no dé leche igual que las demás? Tendría que estar loco. Pero bueno, ya ven, aunque sea diferente, esta vaca también tiene dueño. El hombre se llama Eleuterio Pampiño. Y dice que si le permite a su vaquita dormir durante el día, en vez de dar leche, es porque ya le tomó cariño. Y entonces la acepta como es, rara, caprichosa, quizá un poco soñadora. Porque hay que aclarar otra cosa. El dueño de esta vaca cree que su animal nunca dio leche. Jamás. No sabe lo que pasa a la luz de la luna. Vecinos que alguna noche la vieron dar vueltas por el campo, imaginaron para nuestra vaca historias maravillosas. Que sólo le da leche a las alas, por ejemplo. O a los duendes de la oscuridad. O a la misma luna, que por algo es tan blanca. La cuestión es que nada de esto es cierto. La verdad, es un secreto que yo voy a contarles, si ustedes me prometen guardarlo. Uno que sólo saben algunas mamás. Y también algunos papás. Y algunos chicos, claro. Y quizá también algún gatito abandonado. En fin. Unos que viven en los alrededores y tienen más hambre que comida. Unos que todas las noches hacen fila bajo el cielo iluminado por la luna y las estrellas. Para llevarse a sus casas lo que sólo esta vaca les da. Leche para llenar un jarrito. Eso. O una olla. Depende. Para que todos vayan a dormir con la panza más tímida. Y entonces puedan soñar. Si te gustó este cuento, puedes darle manito arriba. Puedes compartirlo con tus amigos. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún cuento de Abra Palabra. No. Música Gracias por ver el video.